¿Qué tal, Jogo? Amigos, bueno, pues estábamos saliendo de la casa de Beto, disponiéndonos a irnos y de repente se metió en un cuartito, que es en el lugar en donde estamos, y sacó esta cajita esta cajita que tiene cosas increíbles, entonces le vamos a pedir que nos ayude a enseñar lo que tiene aquí ¿Puedes mostrarnos lo que tiene esta caja? Porque mucha gente va a decir, eso no es cierto, es un mito que tengan esas cosas No, aquí están, esa tortuga ninja es maravillosa, esto se pone en un hilo y se avienta, ¿no? ¿Para aventarlo? Sí, esas todavía me tocaron, las vendían afuera de mi escuela, me acuerdo Esta muñequita No, bueno, algo que sí tienes que enseñar es esto de aquí Este, ¿de dónde lo encontraste? ¿Cómo llegó a ti esto? Estos igual iban a ser, este, molidos, este, y me llamaron la atención porque tampoco los había visto y pues los agarré He tratado de buscar las piezas que les faltan pero pues no las he encontrado Este es un He-Man hecho pantro, o sea, y seguramente le quedará la mano de alguna otra figura que se puede hasta hacer una reparación injusto, ¿esos de allí qué son? A ver, cuéntame Este me llamó la atención porque, bueno, yo todos los luchadores que he visto tienen la capa plástica de, como de bolsa, ¿no? Sí, o de bolsa y esa es tela Este, este Spider-Man Verde Con rojo Un Spider-Man verde con rojo Un Robin Ah, ese, ese Robin me lo, me se acercó Ah, tú fuiste Sí, yo fui el que se les llevó Él me lo llevó, este Robin se acercó y me dijo, te quiero hacer un regalo y me regaló este Robin Y él tiene aquí otro igual, somos amigos de Robin, hermanos de Robin Luego, ¿qué más aquí? Ah, este de acá, esta es la onda Este es más nuevo, ¿no? ¿O sí es de los viejos? No, ese sí es de los, de los viejitos Los nuevos traen como que luz Esos son de los viejitos Venían en bolsa, pero estaba muy mal tratado y los saqué Un Boss de Mazinger Z Luego, ¿qué más tienes acá? A ver, así rápido Flash, le falta una pierna Luego, ay, ese fantasma, sí Este es, no sé ni qué molde sea o si así fue originalmente Si era así originalmente, es una, como rehecho, ¿no? Del fantasma ¿Qué tienes ahí? ¿A Batman? Ese venía con Batman Ok Con Batman y con un pirata Ok, viene Batman, el fantasma, un pirata y un perro De este quiero encontrar la mano, pero aún no la encuentro El brazo completo No, bueno, mira Atlantis, que bueno, supongo que es Atlantis y el santo Ahí están También les faltan brazos Y por desgracia les falta el mismo brazo Si no, podrías armar uno de los dos Ese es de allá Estos dos A Bernardo Orbeke le gustó uno y le obsequió uno Es un depredador, ¿no? Sí Qué padre está eso Mira, ya Tiene depredadores Luego, este no sabemos qué es Si alguien sabe Que nos diga Dice Bernie que parece un caballero del Zodíaco Sí parece, de hecho, ¿eh? La armadura no sé, pero sí, sí parece Está igual el... Ah, es el mismo Es el mismo, nada más que este no trae un brazo Y luego, bueno, pues... Frankenstein Franken Otro Robin Y este Batman Que bueno, la gente que sabe Y le gustan estos muñequitos Es el molde de los 80, 70 Que bueno, también este de acá Que es Batman y Robin Estaría maravilloso tenerlos Completitos Y ya se me está cayendo todo Pero bueno, échense un clavado ahí Para que vean ustedes Tiene un montón Tiene Power Rangers Tiene luchadores Tiene trolls Estos son como trolls No sé No, no No sé Estos son unos lentes De gatito Mira, unos lentes de gatito Al revés Porque si no la cámara los ve de cabeza Ahí están Luego aquí hay otro hombre araña De amarillo con rojo Y bueno, pues Tienes un montón de cosas ahí guardadas Es un perrito Ya ves, venía con un perrito Y es Pluto Ahí está Carrito Más Power Rangers Wow Voy a empezar a echar de regreso Porque Si no Oye, pues Muchisísimas gracias Por enseñarse esta caja Bueno, hasta dinosaurios tienes aquí Este debería estar ahí arriba Con tu De hecho recuerdo Que son de los primeros que tuve Porque no había mucho Juguete bueno Y jugué con muchos de esos Está padrísimo Está padrísimo Oye, Beto Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Como niños en juguetería Parece mentira Que encuentras una caja Y así de No Y Bernardo Así que De repente tiene Olfato para esas cosas Muchas gracias A ustedes Y a ustedes también Muchas gracias Nos vemos en la próxima De Juegos Subjetos y Colisionables Adiós Bueno, gracias